La pironefritis aguda es una infección de la vía urinaria alta. Ingresa la bacteria por la uretra y puede complicar riñones, sea uno o dos riñones donde el pronóstico de esta infección se hace más más grave. Los síntomas de infección urinaria básicos son fiebre, dolor pélvico, dolor lumbar, dolor al orinar, que es la disuria, puede haber presencia de sangre en la orina, que es la hematuria, puede haber sensación de malestar general, falta de apetito. Las complicaciones más frecuentes de una pironefritis básicamente es la infección de los riñones. Si esa bacteria sube por la uretra y llega al riñón y se pone en contacto con la sangre, puede ser distribuida rápidamente al cuerpo y generar cuadros de infección generalizada o septicemia. Se recomienda mucho para evitar complicaciones y prevenir la pironefritis, el tomar bastante líquido. El líquido va a limpiar vía urinaria y vejiga y riñones. Se recomienda también, por ejemplo, hacer un control frecuente ante cualquier sintomatología urinaria, como dolor o fastidio al miccionar, para tratar de hacer un seguimiento y ver si tenemos esta patología y no se complique en forma silenciosa. Por ejemplo, también se recomienda mucho, después del acto sexual, de relaciones sexuales, tratar de miccionar para limpiar bacterias o gérmenes que se queden en la vía urinaria después del acto sexual. No hubo una buena higiene también.